¿Cuál es ese Verónica el cambio? Todavía no, están esperando. Sigue. Ahora sí, se puede afectar el cambio. Va entonces a Espinoza sacando para el equipo del Aucas. Hay golpe de cabeza en el despeje. Aparecía Arsenio Nazareno. Ahora sí. Ahora sí, viene a la cancha con el jugador, con el número 4 César Mercado, por el número 18, Wellington Sánchez. Y le deja a Wellington Sánchez la cinta del capitán a Jaime Iván Cavíades. Se va el viejo Willy. Uno de los históricos del fútbol ecuatoriano. También formó parte de la selección nacional que jugó el primer mundial. Emotivo como lo despide la gente al viejo Willy. Sí, señor. El público de pie. El público de pie en el estadio para despedir a Wellington Sánchez. Ya está en la cancha entonces, el número 4 Mercado en el Aucas. Hombre de marca, pelota en el área. La busca Juan Carlos Villa Cresfal en ataque. Le marca el juez central al atacante precisamente del equipo oriental. Habrá tiro libre. Cuidado. Salas. El arquero Diego Salas, enojado porque Villa Cresc tomaba la pelota, Roberto. Claro, es que va a haber tarjeta amarilla para los dos, me parece. Para Salas y para Villa Cresc. Pero ¿de dónde finalmente va a reiniciar? Porque la falta fue casi sobre el manchón del penal y era lo que reclamaba Villa Cresc. Cualquier cosa es válida a esta altura para ganar segunditos. Ya se incorpora Juan Carlos Villa Cresc. Sí, amarilla también para el atacante del Aucas, ya, Roberto. Vaya la cantidad de tarjetas que ha aparecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo yo en mi registro. Va a cobrar el tiro libre el arquero Diego Salas de Pilahui. Tío, 0 a 0. 40 minutos a 5 del ascenso. A 5 del ascenso este Aucas. Sacó Salas, balón arriba. Golpe de cabeza, despeja a Mercado. El rebote le queda aquí para Lugo. Lugo toca para Lupo Lastra. Va quitando el Aucas a medias. Se viene a Sareno, le pega de surda la banda arriba. Saque de meta para el equipo oriental. Saque de arco para el Aucas. A 5 del ascenso está el papá, el ídolo. Y a esta altura del partido ahora sí es clara la intención de uno y otro. El Pilahui quiere, pero no ha podido. Y el Aucas ahora sí empieza a defenderse. Hace tiempo la gente empieza a gritar, alentar. Queda tan poco. ¿Será que alcanza? ¿Será que el tiempo le permite? ¿Será que Pilahui no puede? Bueno, hay muchas interrogantes para tan pocos minutos. Va a sacar Carlos Espinoza. Ya habrá que jugar hasta que el árbitro haga sonar el silbato, Roberto. Creo que al menos 5 tendrá que adicionar. Mano de Juan Carlos Villacrés. Habrá tiro libre para Pilahui, tío. Y se acerca Lugo al asistente 2 a decirle que fue con intención la mano de Villacrés que atira amarilla. Lugo, el capitán, se acercó a Edwin Bravo, que es el asistente 2. Hombre que también está acá dirigiendo el partido de la segunda división del fútbol ecuatoriano. Va a sacar la pelota. Tiro libre para Pilahui, tío. Acomoda Lugo, el capitán del equipo visitante. Esa es la mano de Juan Carlos Villacrés. Lugo la manda a campo del Aucas. Todos defienden. Balón arriba. Mercado surge con buen anticipo. Saca con golpe de cabeza. Rebote para Cetre, que le pega de punta y para arriba. Otra vez aparece Marcando Estupiñán. La toca Méndez. La deja para Nazareno. Jesús Nazareno metió el pecho. Se escapó como win derecho. La mete por la zurda. El flaco puede ser. El flaco Caviedes. Caviedes está tocando el rebote de zurda del chinito Villacís. Voló para la foto el arquero Diego Salas. Tiro de esquina para el Aucas a Roberto. Tremendo zurdazo el chinito Villacís. Ahí está Caviedes que se la entrega. Le pega con comba la pelota que buscaba el palo de la mano derecha. Salas que se estira. Tiro de esquina. Va Caviedes. Cuidado que el flaco cobra ceñidísimo. Sí, señor. Va el flaco. 42 minutos. El público de pie. A tres minutos del ascenso. Centro. Ceñido pelota. Que deja la cancha. Saque de puerta para el equipo de Pilahuin, tío. Saque de arco para Pilahuin, tío. A tres minutos del ascenso está el Aucas. A tres minutos del ascenso está el Papa Aucas. El ascenso a la primera vez del fútbol ecuatoriano. Va a sacar el arquero Diego Salas. Atención, Diego Salas. El arquero de Pilahuin, tío. Toma impulso. La manda a campo contrario. La manda a campo del Aucas. Arriba la busca. Lenín de Jesús. Estaba sacando en la media luna. Santiago Maritaxi. Méndez de cabeza. La manda arriba también al Chirito Villas. Defiende el Aucas. Defiende el Aucas. Este resultado lateral para Pilahuin, tío. Lateral para Pilahuin, tío. Va a sacar la pelota. Cetre. Le pide Lugo. Le pide Lugo. Atención. Mal saque de Cetre. Se viene el Aucas tocando el Chirito con el flaco de taco para el Chirito. La pelota se le pasó al Chirito. Revienta Lugo. Marca Maritoxi. Se viene otra vez buscando la pelota. Pilahuin, tío. Intentaba meterse allí. Atención. Ruano. Sale el arquero del Aucas. El portero Calolo Espinosa se queda con la pelota. Carlos Espinosa está con el esférito. Atención. 43 minutos ya. Etapa complementaria. Estamos a dos. El ascenso del Aucas acá en el estadio de Chillo Gallo. Acomoda Carlos Espinosa. Nadie presiona. Ahí está Calolo. El pelotazo largo de Carlos Espinosa. Balón arriba. Campo contrario. La busca el Aucas. Villa Cres. Va a pasar. Busca el centro. Tiro de esquina para el Aucas. A Roberto Barmachado. Es el quinto tiro de esquina para el Aucas. El octavo del partido. Se viene Maritaxi. El Aucas piensa más en el tiempo. A propósito, el tiempo 44. ¿Todavía no aparece la pancarta, Verónica? Todavía no aparece la pancarta con los minutos de diciembre. Un gol del Aucas. Explota el estadio, Roberto. Vamos con el flaco, Cavier. Llega con pocos, ¿eh? El flaco, el centro. Nazareno de cabeza. Nunca le puso dirección. Tenía que meter el pecho. Yo metí el pecho y le pegaba, Roberto. Reflejaba, sí, señor. También el pecho y bajarla. Prefirió pegarle de cabeza, Nazareno. El Aucas tirado atrás. Ya no busca el gol. Sabe que con el empate le alcanza. Para volver a la Serie B después de tres años. Ojo a la pancarta. Dos minutos, dijo el juez. Sí, señor, Verónica. Exactamente. Ustedes deciden tres, cuatro, cinco. No, solo dos minutos de edición. Tenemos cuarenta y cuatro ya. Casi cuarenta y cinco. A dos minutos de que el Aucas logra el ascenso. Sale tocando, sale jugando el papá. Chirito Villacres. Villacres. El Chirito, ¿qué pasa? Mal pase del Chirito. Buscaba Méndez. Se recupera. Arsenio Nazareno. Se viene con la pelota. Posligua. Nazareno. Toca el pilahuintío. Arsenio la mete largo arriba. Gulpe de cabeza de Santiago Malitaxi. La pelota le va quedando para Ruano. La pelea Ruano. Marca mercado. Sigue Ruano. Falta. Falta. Mano, mano. Mano de Ruano. Tiro libre para el Aucas. Entonces, tenemos ya cuarenta y cinco con treinta. Roberto. Cirque está el Aucas. A noventa segundos de conseguir el ascenso. La gente no lo puede creer. Hay gente que pone las manos en un señal de plegaria. Se ponen de pie el grito emocionante, conmovedor acá en el Estadio del Sur. Y Calolo Espinosa también arenga al público. El Aucas ya está logrando el ascenso a la primera vez del fútbol ecuatoriano. Tenemos cuarenta y seis minutos. A un minuto del ascenso. Va Calolo. Va Calolo. Va Calolo. Ahí está Carlos Estirosa. Balón arriba. Villa cree la busca. Tiro de esquina para el Aucas. Tiro de esquina para el Aucas. Sí, señor. Tiro de esquina para el equipo amarillo. Atención, que va el flaco Caviedes. Qué número, Roberto. El tiro de esquina del Aucas. Es el sexto para el Aucas. Noveno del partido. Jaime Iván Caviedes. Cuarenta y seis con veinte. El flaco Caviedes. El ascenso está listo. El ascenso está listo para el Aucas. Tenemos cuarenta y seis con treinta. Ahí está el flaco. Busca Villacrés. El flaco. La pelota deja la cancha por la última raya. Saque de puerta para el equipo de Pilahuitío. Saque de arco para Pilahuitío. Atención con el árbitro. Se va a acabar el partido. Ya miró el reloj. El juez central. Le va a pegar la pelota Diego Salas. El Aucas está buscando el ascenso. Aucas. El ídolo del pueblo. Y el ascenso a la primera vez del fútbol ecuatoriano. Y el abrazo interminable de todos los auquistas acá en la caldera del sur. En la caldera de Chillo Gallo. El Aucas empató cero a cero. Basta y sobra. El Aucas en la primera vez. El retorno, el retorno esperado del papá al ídolo del pueblo, Roberto. Sí, señor. Fue un partido sufrido, ¿no? En donde el Aucas no realizó la mejor presentación. Pero claro, había ese nerviosismo por conseguir el objetivo. Ese objetivo de sueño. Ahí se abrazan los chicos de Aucas con el técnico, con Julio Daniel Azar. Es motivo de festejo, de celebración. Ha sido una campaña durísima. La gente de Pilagüintío le fue a reclamar al árbitro. No sé qué. El tiempo lo añadió de acuerdo a lo que él pensaba. Yo creía que era para más. Pero hoy es descrita la historia. La fiesta se desata. Hay gente que invade el campo de juego. Y el Aucas logra el ascenso luego de tres años de sufrimiento. De pasar penurias y amarguras. De caminar y de transitar por el camino del fracaso y de la postergación. Hoy el equipo oriental, producto de una campaña brillante, consigue el objetivo. Allí está la gente del pueblo, la gente de Aucas, la gente de todas las edades que hoy vino a respaldar al equipo oriental. El señor en Aucas y el ascenso y el señor Gordón también se mezcla en ese abrazo interminable con los muchachos del equipo del Aucas. El Aucas y el ascenso esperado por este puñado de hinchas acá presentes en el Estadio del Sur. 18.000 personas puso el Aucas en el partido del año. El partido esperado y el flaco que había desmetido la camiseta del Aucas en el corazón. Y todos se abrazan. Y ahí está el hijo del turco Azad abrazándose con los muchachos del equipo del Aucas. Aucas cero, Pilahuin cero y el potro también. Gustavo el potro Figueroa y los hinchas del Aucas acá festejando. Este que es el anhelo de todos, el ascenso del equipo amarillo. La primera vez del balompié ecuatoriano. Miren al potro, Roberto. Sí, señor. Ahí está el potro Figueroa. Llore el potro, llore el potro. Y las imágenes lo dicen todo, ¿no? Las imágenes mejor que mil palabras. Mejor que mil palabras. Todo el sentimiento. Villacrés se va al vestuario. Sale Wellington Sánchez. Flamean las banderas. Espectacular. El flaco Caviedes que ha sido un poco el jugador emblemático, ¿no? Allí estaba de rodillas para festejar este ascenso. Y el Aucas, después de tres años durísimos, vuelve a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Una fiesta interminable de los hinchas del Aucas. Aucas ascendió a la primera vez del balompié ecuatoriano. Nos vamos, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, amigos de DirecTV y Teleamazonas Internacional. Un abrazo para todos. Esta transmisión fue presentada por